Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia ¿Te sucede algo, mi amor? Hace rato que no hablas nada conmigo y te noto tenso, demasiado silencioso. No, no es nada. Solo estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Este es un día que solo debe ser de buenos augurios para ti, mi amor. El problema es que me dijeron que puede haber alguna manifestación contra mí en la puerta del hotel. ¿Qué? Están previendo alguna cosa organizada por la brigada Antonio Maceo. Un grupo pro-diálogo con Cuba. ¿Una manifestación en contra tuya? ¿Pero por qué? Ya te dije que esa gente quiere tener diálogo con dirigentes cubanos. Y les molesta lo que dice mi libro. Ay, Roque, pero ¿y si traman algo en contra nuestra cuando lleguemos a ese hotel? No, no lo harán. Allí está esperándome la florinata del anticastrismo en la Florida. Se limitarán de formar cualquier revuelta, porque se les puede revertir el asunto. Contrariamente a lo esperado por Roque, la franja bajo el toldo verde que recorre toda la fachada del hotel está repleta de reporteros, fotógrafos y camarógrafos de cine. Pero la gran sorpresa sacude a Roque cuando, luego de ser recibido entre vítores y aplausos, llega a la puerta de entrada. Vaya, vaya. Esto sí que es una sorpresa. ¿Qué cosa? Mira, ¿ves a ese hombre que está allí delante? Sí, sí. Pues ese no es otro que el propio Jorge Mascanosa en persona. ¿Qué? ¿El presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana? El mismo. El jefe de todos los jefes. Anita, puedo sentirme orgulloso de que haya venido al lanzamiento de mi libro. Este hombre es tratado por todos con las cortesías y los cumplidos de los jefes de Estado. Ah, mira. Por ahí viene Basulto. Sí. Vaya, tarde, pero seguro, ¿verdad? Lamento la demora, señor Basulto. No, no. No tienes que lamentar nada. Lo importante es que ya estás aquí. Bueno, ¿y qué dice la recién casada más linda de la Florida? Buenos días. Bueno, tengo que admitir que no estaba preparada para esto. Pensé que se reunirían menos personas. Tu esposo merece aún más que esto. Este libro que escribió será una joya contra el comunismo en Cuba. Es una lectura obligada para todo el que sueñe con una patria libre. ¿Puedo hacerle una pregunta a Basulto? Hombre, claro. Adelante. ¿Por qué vino él? ¿Cómo se enteró? Personalmente me encargué de hacerle llegar la invitación. Ahora iremos hasta su mesa y lo honrará como se merece. Sí, por supuesto. Su presencia aquí enaltece este momento. No podemos cegarnos. Sé que el objetivo que persigue Mascanosa al venir hasta aquí hoy no es homenajearte a ti como artista, sino desmentir físicamente ante las cámaras de televisión los rumores de que tiene problemas de salud. Pero vamos hasta él. Y luego sube a la tribuna. Tendrás que cumplir con el ritual de costumbre. Firmar unos cuantos autógrafos. Tu vida social comienza a partir de hoy a tener más sentido, Roque. Vamos. Ahora vamos directamente hasta el restaurante francés Le Festival. Allí nos espera un numeroso grupo de amigos. Anita, ¿te sucede algo? Hace rato que no dicen nada. Estás pensativa, seria, no sé. Estoy dolida contigo. ¿Conmigo? ¿Y por qué? No quiero estropearte el día, pero le diste las gracias a más de diez personas y no hiciste ni una sola referencia a mi nombre. No fue un olvido, Anita. Este es un libro político. No quiero ver tu nombre asociado a él. Pero según tú mismo me dijiste un día, no simpatizas con la política, ¿no? No, y así es. Pero también te dije que el objetivo de este libro es buscarme un puesto social fuerte aquí en Miami. Y creo que con él lo he conseguido. Mira, ya estamos frente al restaurante. Quiero que dejes los malos pensamientos aquí. Y te diviertas a mi lado. Para mí no significa nada mi alegría si tú no estás contenta. Un día verás por qué no quiero mezclarte en nada de esto. Y me lo vas a agradecer. La alegría y la acogida cariñosa que le dispensan a Anita en el restaurante le hace olvidar el incidente. Las parejas se dispersan por la enorme mesa reservada días antes y mientras los demás escogen la comida que consumirán, Ana Margarita recorre diagonalmente con la mirada el ejemplar del libro Desertor que tiene en sus manos. Lo jea hasta el final y hace un gesto de molestia. También en el libro fui olvidada. ¿Ni en una sola página aparece mi nombre? No, no puedo creer que él se haya olvidado. Bueno, él mismo me dijo que no se trata de olvido. Aquí hay dos fotos en que yo aparezco. En la página se muestran dos fotos en que ella está presente. Una al lado de Roque en Miami y otra con su marido en una manifestación contra Clinton en Washington. Pero algo llama poderosamente su atención. ¿Mi nombre no aparece en los pies de foto? Cuando lleguemos a casa, Roque tendrá que explicarme muy bien esto. Son más de las once de la noche. Roque y Anita descansan sobre su cama. La respiración acompasada y tranquila de Roque indica que éste duerme. En cambio, a su lado, Anita permanece con los ojos abiertos. El tropel de pensamientos que se agolpan en su mente no le permiten dormir. Decidida, se levanta de la cama y toma el ejemplar de desertor que reposa sobre la mesita de noche. Vuelve a acostarse y tiende una mano hacia la lamparita de cabecera para graduar la luz. Con la cabeza sobre la almohada, abre el libro y comienza a leer a saltos buscando lo más interesante de cada párrafo. La penúltima página del libro contiene un párrafo enigmático que Anita se decide a leer completo. A medida que lee, los ojos de Anita se abren por la sorpresa. Capitán. René González es capitán. Actuaron como Anita, Miss Lenny Sánchez, Roque, Manuel Hernández, Basulto, Paquito Díaz, Grabación, Joel Rocha, Musicalización, Jailer Cañizares, Efectos de Estudio, Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos, no puedo saludar. Gracias. Gracias.